Y yo la conozco usted también, pero lo que veo es que en la gestión, ¿no es cierto? Como que no se alinean claramente con esta política general de gobierno. Tengo, veo, funcionarios que, bueno, tal vez vengan de lugares mucho más de izquierda, que tienen una concepción completamente distinta. Pero me piden hacer una pausa y vamos a seguir hablando de este tema. Volvemos. No, 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 no. No se estén dando, digamos, las señales de que esto va a fluir adecuadamente. Por ejemplo, la ley de consultas. Está muy bien, es estupendo. Pero tiene que haber un viceministerio de interculturalidad activo con una propuesta reglamentada de que el Estado va a realizar consultas en todo el país donde se establezcan concesiones. Y el problema que tenemos es que, bueno, la ministra, que es un encanto de mujer, no está en Lima, está de gira. Entonces, ¿cómo montar en 90 días un aparato importantísimo cuando la ministra no está? No, ya regresó, Rosa María. ¿Ya regresó? Sí, se vuelve a ir, pero ha regresado por ahora hasta acá. Pero se va, pues. Bueno, pero regresa en cuatro días, no más. Pero es un poquito difícil. Es difícil, pero no imposible. Estamos haciendo todo el esfuerzo para el registro de las comunidades, trabajando el reglamento de la ley de consultas. Estamos haciendo foros, seminarios para poder esto difundir toda la propuesta de la ley de consultas con los diferentes sectores. Estamos trabajando en comisiones multisectoriales, explicándole a los actores en el sector minero, agricultura, en algunos aspectos en lo que respecta al agua. Viendo todo este tema en los hidrocarburos, con algunas comunidades que justamente están en este tema de los hidrocarburos. Y creo que va a ser positivo para el país. Claro, pero la ministra, usted no debería estar haciendo eso. Lo debería estar haciendo la ministra de Cultura. Yo, yo esto, soy un director de orquesta que empujo para que mis esto... Bueno, claro, si no está la ministra, alguien tiene que apujar, ¿no? Bueno, bueno, ya va a estar la ministra, ya va a estar la ministra. Ya va a estar. Ya va a estar la ministra. Es un encanto de persona. Yo la quiero mucho, me parece encantadora, canta lindo y además es una mujer tan grata, tan cálida, tan estupenda. Pero tiene otras obligaciones. ¿No fue un error, ministro? Yo no diría que fue un error. Yo creo que es una apuesta. Es una apuesta que creo que vamos a hacer la evaluación de esa apuesta. Y corregiremos en caso que esa apuesta no ha sido la correcta. Sí, porque de verdad que en este tema, justamente en el tema de la ley de consulta, hay ahí un trabajo que es urgente. Muy urgente. Porque si no, nuevamente, tenemos una ley, pero no reglamentadas, crea falsas expectativas. Y además hay el problema de que mucha gente cree que se aplica a todo el mundo. No solamente a los pueblos originarios, sino a todos. Entonces hay una falsa expectativa. Claro, y no solamente es para las comunidades y los pueblos originarios. También es un mensaje para los actuantes en las gerencias de las diferentes empresas. Por ejemplo, te digo el caso de Sauder. Sauder hizo una audiencia pública la semana pasada en Toquepala, en un recinto cerrado, en la que el Ministerio de Energía le ha indicado que no se puede hacer una audiencia pública en un recinto cerrado. Y se va a repetir la audiencia. Pero lo que sale en todo este tema, y es lo que estamos hoy día analizando, es un sentimiento de la población alrededor de los temas de minería, en la cual el problema no es solamente la parte minera, sino la parte del agua, por ejemplo. Sí, claro, pero tenemos en este momento, aún no se ha salido hoy en el periódico, una empresa petrolera en la selva peruana, sus talismans se llama la empresa, sus operarios han sido secuestrados, secuestrados por una comunidad, que no van a hablar con nadie hasta que no vengan los dueños. Entonces, esos son los problemas que tenemos. Tenemos un conflicto abierto hoy, y no puede esperar mucho tiempo esta ley de consulta, justamente porque se ha creado para bajar el conflicto, para desaparecerlo. En el Perú no puede ser que los trabajadores de una empresa se han secuestrado, porque no va a venir un centavo en esas condiciones. Sí, estamos de acuerdo que hay que arreglar estos problemas, y que hay que evitar todo este tipo de acciones que efectivamente no son buenas señales para la inversión, y no son buenas señales para el crecimiento del país. Otros gravámenes, se dijo en la hoja de ruta, ningún impuesto más, pero ha estado corriendo el rumor de que la pesca puede tener también un gravamen a las sobreganancias, la banca también podría, porque han ganado mucha plata. ¿Qué hay de cierto en esos rumores? No conozco el autor, pero dice que son rumores. Son rumores. Son rumores, nada más que son rumores. No hay nada en concreto. Son rumores. El IGB, 1%. También creo que ya fue ratificado que no hay IGB, no hay aumento del IGB. Mira, lo lógico es que si hay superávit fiscal, es ilógico hacer un IGB. Estamos de acuerdo, pero de nuevo vamos al tema de que no se alinean con usted, porque esto lo dijo el ministro del interior, y al presidente le pareció muy bien. Entonces, como que no han leído su exposición de política general de gobierno. No, no, no. Lo que pasó es que el ministro del interior tenía un encargo de tratar de conseguir más dinero para este fondo de seguridad y quiso en un momento dado que lo ayuden en este fondo, y parece que muchos no le dieron esto, la importancia debida a ayudarlo en este fondo. Entonces, él dijo, bueno, si no es esto por una dádiva o por un aporte voluntario, de repente podría ser una forma como el fondo de seguridad podía aumentarse. Lo cual, le hemos manifestado que creemos que hay lo suficiente dinero en el tesoro y no hay necesidad en este momento de hacer ningún aumento del IGB. No es una dádiva, tiene que ir a tocar la puerta al ministro de Economía y Finanzas. Sí, es que hay que corretearlo bastante al ministro de Economía y Finanzas. Bueno, así son, pues. Bueno, así son. Así los escogen. Así es. Así los escogió, como en el caso de la señora Vaca, una apuesta. Sí, es una apuesta buena, es una apuesta buena, el ministro está haciendo una buena labor y hay que corretearlo, pues, al ministro. ¿Usted cree que ese es el problema? Pero el problema también, nuevamente, insisto, aunque usted no me quiera creer, es un problema de alinear funcionarios en un mismo sentido. Y no hay ese alineamiento y más bien lo que hay es una cierta rebeldía en algunos estamentos del Estado. Bueno, es complicado que un cambio de gobierno con nuevos funcionarios, con nuevas ideas de cómo dialogar con los ciudadanos, de hacer los cambios, es esto bastante complicado, explicárselo eso a una administración pública acostumbrada, digamos, en algunos casos a dejar pasar las cosas, a no hacerlas bien, a no ser demasiado eficientes. Nosotros le estamos pidiendo hoy día al Ministerio de Economía que no sea un ministerio del ahorro, sino del gasto. Es un cambio, es un cambio importante. Estamos pidiendo a los diferentes sectores que sean activos, que la administración pública sea eficiente, activa, que los cuadros de la administración pública se dediquen, desconcentren las funciones, salgan hacia el interior para poder desconcentrar el Estado. Fíjese usted, uno de los problemas que tiene usted y que tiene la inclusión social también es el problema de la corrupción, que es muy grave. Entonces, si el Contralor dice que de la gestión pasada hay 10.000 funcionarios públicos, 10.000 que tienen procesos administrativos, nadie le crea un papel, Ministro, porque todo el mundo se muere de miedo de terminar siendo involucrado en un problema de corrupción, por un lado. Y por otro lado, corruptos hay siempre. Hemos visto todos los casos de corrupción que tenemos en programas sociales en el Perú. Y eso yo no veo que se esté resolviendo tampoco, no lo veo muy agresivo en ese tema. Bueno, yo creo que los casos de corrupción nosotros lo estamos viendo. Hay algunos ya casos de reorganizaciones en diferentes partes de la administración pública y nosotros lo vamos a seguir combatiendo. Definitivamente la corrupción es uno de los puntos más fuertes del discurso del presidente Ollanta y vamos a hacer que la corrupción se comience a desterrar. Por ejemplo, hoy día hemos estado viendo la ley de reestructuración de las compras estatales en donde se va a cambiar los sistemas de los tribunales, de los reclamos, en fin, de los arbitrajes que estaban pues haciendo unos filtros o unas perforaciones muy importantes en el lado de la eficiencia del Estado. Por no decir otra cosa en lugar de... ¿Perforación? De perforación. Inclusión social, ministerio sin ministro. ¿Hasta cuándo? No, acabamos de crear... Bueno, acaba de crear... El Congreso. El Congreso. El presidente del Congreso nos ha anunciado que el día miércoles va a remitir la ley al Ejecutivo para que sea promulgada y de ahí en adelante tendremos un nuevo ministerio. ¿No será el señor Burneo el ministro? Bueno, no tengo esa primicia todavía para dártela a Rosa María, pero en los próximos días la vamos a tener. El primer ministro propone lo que dice la Constitución. Pero queremos primero tener la autógrafa de la ley, promulgarla y luego inmediatamente vamos a designar a las personas que están a cargo del nuevo ministerio. Hay algunos problemas. Hemos tenido una tragedia en Cajamarca con niños intoxicados con alimentos del PRONA. Tiene usted un problema inmediato con el tema de la droga, con Ricardo Soberón, que ha sido ratificado por usted. ¿Hay un problema en el nombramiento de funcionarios? Yo conozco al señor Dante Mendoza de toda la vida, es una persona honestísima. No me cabe la menor duda que quiso ayudar de su bolsillo a personas que estaban en una situación desesperada. Pero él ha reconocido que esto ha sido un error político. Tiene 20 días en el cargo. Entonces, digamos, ¿se está nombrando gente que tal vez no tenga experiencia en el sector público? ¿Qué es lo que está pasando ahí? No, en el caso de PROONA nosotros también lamentamos mucho este caso que no ha sido inducido por nadie. Realmente es un caso que ha ocurrido y van a, digamos, pueden seguir ocurriendo casos de esa naturaleza. Hay que tratar de evitarlo, cualquier tipo de estos problemas que se han presentado. Y creo que la ministra ha actuado de una manera diligente en el caso de la responsabilidad política, lamentablemente. Del jefe de PROONA, que lo lamentamos mucho porque es un amigo querido de todos nosotros. Y también del jefe de la zona de Cajamarca, de la edición de Cajamarca. En el caso de Ricardo es una batalla que le hemos ganado en todo sentido. Todos los que no han querido a Ricardo hoy día aceptan que Ricardo es un hombre que tiene una expertise, que es un hombre que va a luchar contra toda una política que nosotros vamos a implementar. Pero tiene una perspectiva distinta. No, 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 no. Es una perspectiva nueva que tiene este gobierno de la lucha contra la hoja ilegal, contra la focalización del narcotráfico. Y nosotros vamos a hacer la lucha en todos los terrenos. No solamente en la lucha de un programa alternativo o no solamente en la lucha de erradicación. Pero se ha mudado la erradicación. Se paró la huelga. No, no, no. Se sigue la erradicación. Se han seguido erradicando. Se ha movido a otro lado, digamos. Sí, pero es parte del plan de lo que tenía hoy día Cora y el Ministerio Interior de Erradicación. Es la inteligencia que también se está utilizando para saber a dónde están, digamos, los cultivos ilegales, las pozas de maceración. Hoy día se están haciendo operaciones muy importantes en el BRAE, en la zona de Madre de Dios. Ojalá que veamos resultados. Se están dando resultados importantes. Hay 20 pozas que hemos encontrado en los últimos días, que se han destruido. Pero 20, ministro, no son nada. En una semana, Rosa María, déjanos, por favor, trabajar. Tenemos 5 años por delante, pero en 20 días nosotros ya hemos destruido 20 pozas de maceración y estamos trabajando con las fuerzas policiales, en conjunto con las fuerzas armadas, en ciertas zonas, para la inteligencia. Y estamos trabajando fuertemente para que todo lo que sea ilegal se cambie. Pero además de eso, estamos reparando errores de varias décadas que han sido no tener control de los insumos químicos, no tener control de la interdicción en la parte de las fronteras, de las capitanías de puertos, de la inteligencia... El problema de los insumos es que se sustituyen todos. El único que no se sustituye es la hoja de coca. Sí, pero lamentablemente tenemos un software que debía haberse adquirido hace 3 años y que no se adquiere. Lo vamos a adquirir en los próximos 4 meses y vamos a trabajar funcionalmente a un software, a una computación muy moderna para poder justamente hacer la interdicción de los insumos químicos. Se nos ha quedado el tiempo cortísimo, pero yo quería agradecerle porque creo que de todas las personas que ha respondido sobre el error del presidente contestándole al señor Ramos en Univisión, el que tuvo la respuesta más sensata fue usted, dijo, sí, pues se equivocó. ¿No? Bueno... Le echa la culpa al periodista, le echa... No, había una forma más fácil de salir de la pregunta definitivamente y creo que eso hubiese sido el mejor criterio adoptado. Sin embargo, creo que ya la página está volteada, creo que las cosas se han aclarado, el presidente ha hecho una promesa, va a cumplir la promesa, la elección popular de él es por 5 años y un día más, eso es lo que se va a cumplir. Muy bien, muchísimas gracias por haber venido esta primera vez a Tribuna Abierta. A ti te agradezco y te deseo no 5 años, sino muchos más años. Muchos más años. Muchos más años. Muchos más años. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Nosotros ya nos tenemos que despedir o tenemos que ir a un corte y regresamos. Me parece que nos tenemos que despedir, ¿eh? No, no, corte y regresamos. Regresamos.